este, el conociente estos que mencionas aunque sigo recibiendo casi lo mismo pero estoy más contento y más feliz y todas las cosas son muy curiosas y estoy muy dicho puesto en primer lugar, quiero relajarme para decir muchas gracias por estar aquí y quiero mandar saludos a todas las personas que me conocen en esta república en todos los lugares del mundo y donde ven este programa de Canal 13 francamente, porque debo toda mi vida lo debo a todos mis amigos mexicanos y estoy muy agradecido, yo quiero que sepan aquí en donde estoy, en China e Islandia, y que yo estoy aquí en México para servir, porque Dios me trajo aquí y estoy aquí para servir hasta que me muero Bien, Dorel, y vamos de tus triunfos, de tus fracasos de todo lo que te ha dado la lucha libre ¿qué nos puedes decir, Deng? Pues la lucha libre me dio todo realmente, porque la preparación que tuve para ser un luchador profesional fue cuatro años olímpicos este, fisiculturismo, Mister Jamaica y después que sean los fríos olímpicos Juegos Panamericanos Juegos Centroamericanos y después para ser luchador así que realmente sé que es una cosa muy importante prepararnos bien Bueno, Dorel, otra cosa importante ¿qué hay de aquello de la espiritualidad? de la salud, de los niños de todo lo que has hecho a través de tu vida pues realmente sin el Espíritu realmente de Dios nadie tiene vida, ¿no? como sabe uno y a los niños realmente la única cosa que yo les digo a los niños es que hay muchos beneficios en el ejercicio y para las mamás, también los abuelos más edades, más actividad aquí una cosa muy importante para todas las personas que pueden escuchar para que puedan evitar gastos muchos gastos médicos, etcétera, etcétera es que los beneficios de ejercicio son se fortalecen las paredes del corazón las arterias son más elásticos hay menos glucos de sangre depositados en las arterias los huesos reciben condición o sea tonificación ayuda a prevenir enfermedades también todos estos detalles son muy preciosos para que tengas fuerza bueno, vamos amigos Dorel, acompáñanos nosotros vamos de inmediato y regresamos con emociones y con todo lo que ustedes quieran en pantalla amigos nuestros a los grandes luchadores espanto junior escorpio padre y caos que se enfrentan a una gran tercia de técnicos formada por el tigre canadiense ojo de tigre y el sensacional pisciculturista el coloso y ahí vemos en su pantalla una vez más los nombres de los tres contenientes técnicos que de un momento a otro pues veremos en acción ya que esta es una formidable lucha presentada a través de sus pantallas con la UWA entran a la acción y espanto junior luego luego se va sobre el tigre canadiense lo proyecta hacia donde se encuentra acá ojo lo recibe con patada al pecho y nuevamente con una llego lo castiga espanto junior para que escorpio padre afine la puntería y le aplica una buena patada en el pecho y ojo de tigre interviene es la primera vez que ojo de tigre aparece a través de sus pantallas de canal 13 amigos nuestros pero le echan muchas ganas y ahí nuevamente lo vemos en acción sufriendo las consecuencias de haberse pasado al mando técnico y pues vaya que esta tarde pues nuestro gran invitado de honor un gran luchador y ha retirado Torrell Dixon a cual le pedimos su opinión de esta sensacional lucha Torrell pues estoy viendo también es un placer estar aquí es realmente la primera vez que estoy narrando una lucha porque siempre he hablado de otras cosas pero como viendo a Kaos entrando en espanto junior puedes imaginar que realmente estos muchachos tienen mucha fuerza y están de veras son gladiadores hechos para este clase de ambiente oye además amigos gratísimo tener aquí con nosotros a Torrell Dixon el cual pues ya han podido ustedes ver en sus pantallas yo creo amigos que este relevo australiano ha empezado muy en rudo donde ojo de tigre hace su debut y por supuesto yo creo que Scorpio aprendió la lección de la semana pasada y no se han dado pues entre las ramas y ha empezado con una estrategia bastante bien definida donde ya están resintiendo las consecuencias un trío de técnicos bastante importante y sólido sobre todo porque Coloso viene muy embalado ya está agarrando un ritmo bastante interesante y un tigre canadiense que también se le ha visto con mucho empaque sin embargo el espanto Junior que ahora golpea ojo de tigre está inclusive no comandando ese trío de rudos porque tiene a su lado a un cabos y a un escorpio que son dos verdaderos maestros de la lucha libre mexicana tres rudos que seguramente tendrán toda la intención de conquistar la victoria esta tarde aquí en la arena Nezahualcóyos amigos donde se ha dado cita un gran número de público llenando casi este local y llenando sobre todo de emoción la lucha libre que se presenta para ustedes desde el canal 13 ahora bien amigos es una lucha en relevos australianos donde ahora ven ustedes al Coloso Coloso por cierto todo el que fue o es todavía fisicoculturista aunque ya se está transformando en un gran luchador tú que fuiste pues uno de los más importantes fisicoculturistas y después un gran luchador ¿qué opinas tú de esta combinación que todos los fisicoculturistas llegan a funcionar como luchadores Doral? pues realmente han sido en todo el mundo las personas más fuertes de la lucha han sido los fisiculturistas por ejemplo estas mil máscaras también desde luego el Supremo el Santos Ramos ahora el Coloso que vemos aquí que supimos como me habéis dicho que también ganó Mister México también pero son muchachos bien fuertes son gladiadores viendo ahí la acción oficialmente con el Oco del Tigre de Caos podemos decir que los dos mira como es una y dos una y dos no hay ninguna ventaja pero cuando entra Scorpio cuando vuelva a entrar vas a ver el peso extraordinario que trae Scorpio pienso que pesa como 150 kilos vaya que si Scorpio padre pues ha ganado bastantes kilos dentro de la lucha libre y gran prestigio porque es un luchador en toda la extensión de la palabra originario de allá de San Luis Potosí cuando con un medio cangrejo Ojo de Tigre se rinde ante la presión del Espanto Junior ahí lo está haciendo lo mismo Scorpio padre con el Tigre canadiense y con unos tirantes a los brazos está rindiendo caos también a Ojo de Tigre y con la presión del Espanto Junior nosotros vamos a unos interesantes comerciales y regresamos amigos nuestros lucha en relevos australianos desde aquí desde la arena de mesa donde la primera lucha la primera caída fue netamente de rudos rudos que demostraron pues no solamente que son capaces de realizar una lucha sorda donde no han permitido que los técnicos desarrollen sus habilidades desgraciadamente tampoco hemos podido ver algunas llaves que nos puedan dar a conocer las habilidades también y los adelantos de algunos de ellos sin embargo pues así son las cosas amigos con esta japonesa del Ojo Tigre pues ahora no va a ser fácil porque creo yo que la estrategia e insisto en ello de los rudos es determinante no le están dejando ningún momento en paz para que ellos puedan recuperarse y pensar mejor las cosas creo que hasta el momento los rudos están llevando la mayor ventaja y claro no olviden lo que les dije en un principio están ahí un par de maestros que saben de estrategias pero en serio como es Caos y Scorpio y claro el Espanto Junior campeón mundial de peso welter de la UWA también sabe y sabe mucho de todo esto y sabe sobre todo ser dirigido que eso normalmente es importante el Espanto Junior ahora tratando de que el Ojo de Tigre reciba el mayor castigo ante el azoro y el asombro de Coloso y por supuesto el tigre canadiense que todavía no saben que hacer yo creo Príncipe Valiente y Dorel que esta lucha pues no está siendo tan emocionante como podría ser Dorel y por ejemplo que diferencia hay entre lo que tu desarrollabas en tu época y lo que estamos viendo ahora Dorel lo que estoy viendo ahora es los muchachos muy aptos y como quien dice unos gladiadores como he dicho antes pero viendo a él el canadiense no lo dejaron absolutamente nada no quieren no quieren dejarlo de entrar pero ahora sí está dando al Scorpio y la gente está bien bien feliz y si yo fuera él pues jamás lo hubiera dejado nada más siguiendo síguelo ahí está también el gran coloso ¿qué está haciendo? el gran coloso está estrellando en el poste a Caos y también Ojo de Tigre por fin reacciona reacciona Ojo de Tigre porque tiene que quedar bien con este maravilloso público que lo está viendo a través de sus pantallas Espanto Junior también corre alrededor del cuadrilátero pero lo alcanza a pescar Ojo de Tigre y ahí entre jalones y no jalones lo están está casi estrangulando Dorel el coloso a Espanto Junior ahí Ojo de Tigre también recibe el apoyo y mira que era colgando Dorel mira Scorpio cómo vuela qué peso tiene y vaya qué maravillosas patadas de este sensacional luchador coloso que se va rápidamente sobre Caos para seguirlo golpeando allá a la altura de la tercera fila allí Ojo de Tigre también va sobre Espanto Junior el tigre canadiense también bueno esto es una locura la arena es una gran locura está parada la gente totalmente observando cómo pues estos seis ladradores están brindando de sí lo mejor pues sí es un plesto callejero amigos y la verdad Príncipe Valiente y Dorel Dixon que es ese tipo de luchas donde no hay pues realmente descanso y sobre todo porque sintiendo un poco la lucha en sí los técnicos no han sabido descifrar pues la manera como están llevándolos al fracaso exactamente están muy confusos es que los rubros están sobre ellos no han dado ninguna oportunidad cuando ves a caos y escorpio actividad están mira es la segunda la caída y la verdad es que siento yo que los rudos están saliéndose con la suya a menos que surja alguna recuperación rápida que buen mortal del coloso y ahora con esta quebradora un reglete que barbaridad eso es lo que deben hacer no pabuloso no Príncipe mira la verdad no sé cómo sienten las cosas pero yo creo que se están recuperando vaya que es una ese tipo de lucha lo mencionabas tú es verdaderamente emocionante porque no hay tregua todos terminan totalmente cansados y realmente el público es el que está disfrutando ahorita con esta especie de cerrajera que está aplicando el tigre canadiense sobre escorpio padre y allá con unos tirantes a los brazos ojo de tigre está demostrando que puede también rindiendo a caos y ahí en la repetición veo que hermosa quebradora está aplicando el coloso sobre el espanto y regresamos amigos nuestros buenos días amigos vean ustedes mientras estamos viendo estas patas voladas de lo alto importante ha sido la recuperación de los técnicos vamos a una pausa y regresamos rapidísimo la fuerza les mire la espalda como el tiene el mister México el coloso famoso este muchacho yo pienso que realmente va a subir para alto y también próximamente tiene que ser por campeonante campeón también igual como han sido los grandes como Canek y mil máscaras mir que hermoso que hermoso eso es debilitándolo brinque brinco mano ahí está sobres y vámonos pues si es una pasada enorme doble livial que lo está escribiendo vean ustedes la habilidad de coloso fabuloso tremendamente se está llevando al espanto junior y mira mira que es que pose como se llama Dorrell si este ponte al dorsales frontales muy bien ahí con los estamos en la repetición como con una espectacular pasada vuelve a girar 180 grados y mira que este pecho tiene bien formado totalmente es una esteta del cuadrilátero en efecto quiero decir que también los fisiculturistas tienen más elasticidad que cualquier otra persona porque las pesas cuando hacen pesas el cuerpo se vuelve tan elástico que pueden brincar y pueden hacer todos los este ¿cómo se llaman? pues si todos y la otra pregunta mientras estamos viendo esta tercera caída amigos que está tornándose bastante difícil tanto para los rudos como para los técnicos porque se han equilibrado pues todas las balanzas del mundo por él yo te quería preguntar para aclarar a nuestros compañeros a nuestros amigos el hecho de luchar con un cuerpo muy desarrollado en una caída por ejemplo sobre la lona que no se lastiman más los músculos que aquellos que son cuerpos de luchadores sólidos como lo fue el doctor Wagner o algunos luchadores que nosotros conocemos que les decimos normalmente tiene cuerpo de luchador pues cuando tiene un cuerpo con músculo tiene más defensa porque repito nuevamente que los músculos dan más elasticidad y por ejemplo ahí están los dos el canadiense es muy musculoso y se cambia con Scorpio utilizando todas sus fuerzas pero en realidad puede mover mil veces más el hombre con músculo 100% bueno movilidad pero en términos de lastimarse se puede lastimar más Scorpio que Tigre canadiense por ejemplo aunque Colosso pues yo pienso que es mucho yo tengo desde luego 38 años luchando y realmente no tengo ningún lastimado gracias a Dios pero muchos compañeros que he visto que se lastiman muy rápido pero los músculos se ayudan mucho para evitar eso de acuerdo voy ahora este príncipe valiente la verdad es que la lucha ha sido tan sorda tan cerrada que la verdad es que no veo por donde pueda conquistarse la victoria yo creo que los rudos han sabido hacer esa estrategia y creo que hasta el final es probable que logren su propósito tiene que surgir algo muy pues lucidor por parte de Colosso y sobre todo del tigre canadiense para que esto lo esté volando que bárbaro hasta la emoción oye Doral yo más te quería mencionar es algo muy importante a los luchadores que a tallo no se lastimaban tanto como los de ahora los de antes yo recuerdo que se vendaban las rodillas se colocaban rodilleras coderas etc los luchadores de ahora suben muy desprotegidos y es que por eso continuamente se lastiman lo podemos observar en el Colosso que no extrae ninguna protección en la minera si no necesita porque repito nuevamente con más entendido que sí son los hombres más fuertes del mundo y realmente esas cosas a veces no le llamaban mucho la atención a mi tampoco me llamaba la atención o sea que era para muñecas débiles pies débiles exactamente viene ahí corona está metido no siempre vaya vaya ahí Scorpio padre con sus 150 kilos espampa su cuerpo sobre el tigre canadiense para que este se duele y lo levante con un crush y ahí espanto y uno se sube hasta la tercera cuerda para volar volar y volar sobre el tigre canadiense con un gran centón y lo deja fuera de combate ahí el ojo de tigre está rinconando a Scorpio padre para tratar de dominarlo pero entra a la acción espanto y unión para levantar entre los dos a ojo de tigre y proyectarlo con una doble caída que lo hace doler totalmente a ojo de tigre y ahí va también Caos y lo plancha desde la tercera cuerda para dejarlo fuera de combate y ahí lo rudo Caos el de Polorines Estado de México está curioso y se va sobre el coloso el coloso quiere reaccionar solo es una tarea difícil para él porque ahí lo levanta Scorpio padre y con una terrible desducadora también lo pone con las espaldas en la lona para dejarlo fuera de combate vamos y regresamos en un momento amigos nuestros